Saludos amigos, yo soy Franklin Núñez. Quiero invitarte a otra entrega de Data Deportiva en ED2. Hoy hablaremos sobre la primera vez que República Dominicana inscribió bocheadores para participar en unos Juegos Olímpicos. La primera vez que República Dominicana inscribió bocheadores para participar en unos Juegos Olímpicos fue en la cita del 1968 que fueron celebrados en la Ciudad de México, la cual se constituyó en la primera vez que un país latinoamericano montaba unos Juegos Olímpicos. Para la ocasión, República Dominicana inscribió a los púgiles Donato Cartagena, Ramón Cuello e Ignacio Epinal quienes tenían como entrenador a Judito López. Los tres púgiles fueron eliminados sin poder avanzar más allá de un segundo combate. En el caso de Ignacio Epinal, perdió por no presentación debido a que no asistió a la ceremonia oficial del pesaje. Ignacio Epinal fue, más luego, un connotado bochador profesional que incluso llegó a apelar por el campeonato mundial del peso mosca 112 libras ante el legendario púgil mexicano Miguel Canto. Gracias por su atención. En otra ocasión volveremos a estar juntos en otra entrega de Data Deportiva en ED2. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales. En YouTube, Franklin Deportes. En Instagram, arroba Franklin Deportes.